Tiene muy buenos vinos Perdón por no conocer su país Que no nos vuelvan a olear Pues si Hola hola Soy Gabriel Y acento Y así reaccionamos Hola hola Y antes de comenzar el video Quiero invitarte a que te suscribas Actives la campanita de notificación Para que Youtube te avise cada vez que nosotros subamos Nuevo video También te invito a que nos vayas a seguir Por Instagram porque puede hablar con nosotros Y mandar la recomendación más directa Así que bueno vamos por el video Tiene muy buenos vinos Perdón por no conocer su país Que no nos vuelvan a olear Ah por cierto señores Hubo un partido histórico que creo que nunca se lo va a olvidar A México y a Chile En donde Chile goleó a México Nada más y nada menos que 7 a 0 Y creo que por eso están haciendo broma aquí Pero son cosas del fútbol Por la razón o por la fuerza Señoras y hueones ¿Cómo estás? Tenía un montón de ganas de decir esa palabra hueón No sé bien qué signifique Aquí se parece a una palabra mexicana que usamos para decir hueones Como flojos Ajá Pero si sos de Chile Coméntame qué significa hueón Bueno El día de hoy Como ustedes se habrán dado cuenta en el canal Estuvimos haciendo una encuesta En la cual les preguntábamos Ustedes que querían un video sobre Brasil O sobre Chile Y pues más del 50% dijo Chile Ajá Así que bueno El día de hoy pues vamos a ver un video sobre Chile Les voy a platicar datos curiosos Datos interesantes Turismo, gastronomía, etcétera A ver Perdón que habla así Pero hay contaminación aquí en la ciudad de México Y como que me agito rápido Entonces pues lejos de Del 7-0 de la selección mexicana Contra la selección de Chile Pues todo está en orden Así que yo les voy a platicar Y vamos a ver Qué opinan los mexicanos sobre los chilenos Así que Vas a darle a este video hueón Existen varias teorías Sobre el origen de la palabra Chile Algunos dicen que viene de la palabra Chilli En Unungún Significa el lugar donde termina la tierra Una vez que cayó el imperio Inca Hubo guerras entre los españoles Y los mapuches Que durarían casi 300 años Sus más de 18 millones de habitantes Promedian índices de alfabetización Calidad de vida Crecimiento económico Desarrollo humano Esperanza de vida Globalización Y Producto Interno Bruto per cápita Que se encuentran entre los más altos de América Latina Una palabra Bueno Sé que en México se podría hacer así como Pendejo Güey o algo así La verdad no lo conozco Yo no tengo una amiga que es de allá Pero me parece una persona muy cálida Muy divertida Y carisma Pues sí, sí, es como su forma de hablar A veces de repente me cuesta como Entender a mi amiga Así de repente Creo que hablan muy rápido Economía Este es considerado un país de ingreso alto Y en vías de desarrollo La economía de Chile es la quinta mayor economía de América Latina Con un Producto Interno Bruto de 277 mil millones de dólares La economía chilena ostenta índices remarcables en cuanto a competitividad, libertad económica, desarrollo financiero Y se consagra como la economía más dinámica de América Latina Además tiene la calificación de la deuda externa más favorable del continente Su moneda es el peso chileno y equivale a 705 pesos chilenos por dólar estadounidense Pero antes que nada, ustedes son de Panamá Bienvenidos a México ¿Qué les ha parecido el país? ¿Qué les ha parecido el país? ¿Sí? Perdón por la contaminación, llegaron en un mal momento ¿Qué opinan los panamellos en este caso sobre los chilenos? Creo que más que todo en el fútbol Lo veo yo desde mi perspectiva Que es un país fuerte en el fútbol En el deporte Tiene muy buenos vinos En Panamá siempre que sacan un vino Dicen, ah este vino es de Chile De cada vino Año Yo creo que siempre hablan de eso La educación también es de que la educación es muy buena Siempre están ganando la maestría, la maestratura Y que Chile es un país muy progresista O sea, por sí solo Bueno, Chile necesita otro país para salir muy autodidacta ¿Qué me recomiendan? Ah, como presumiendo, es el mejor vino Ah, es chileno, entonces estamos bien Es un vino Siempre hablan de eso La educación también es de que la educación es muy buena Sí Siempre están hablando de la maestría De la maestratura Y que Chile es un país muy progresista O sea, por sí solo No es algo que... Bueno, Chile necesita otro país Chile es muy autodidacta, por decirlo así ¿Qué nos recomiendas visitar en tu país? Las montañas Las playas Yo creo que muchos de los países son mucho de ciudad Tienen mucha cultura Pero Panamá es más de... Pues de... De ir a... Pasar la semana de semana con los amigos de la playa De ir a la montaña Hacer discusiones Fiking Gracias por sus tacos Por Chilaquiles Están bien buenos Turismo Times Dentro de los mejores destinos del mundo San Pedro de Atacama Este es un poblado antiplánico Situado en pleno desierto de Atacama A alturas por sobre los 2.400 metros Sobre el nivel del mar Parque Nacional Lauca Este está escondido entre los paisajes antiplánicos Montañas nevadas Poblados de la cultura Aymara Iquique Esta es una vibrante ciudad balneario Una localidad del norte de Chile Que cautiva con sus playas de arenas blancas Y oleajes suaves Isla de Pascua Localizada en medio del océano Pacífico Estas considerado uno de los lugares turísticos de Chile Que genera mayor curiosidad Chiloé Archipiélago de mágicas islas Y pequeños islotes Dispersados en las aguas del océano Pacífico Carretera austral Esta es una ruta de 1.240 kilómetros Que cruza la Patagonia chilena Realizable tanto en auto como en bicicleta Pequeño Bonito No se nunca ha ido Raro Perdón por no conocer su país Gastronomía La sección amada Es una de las cosas señores Que decíamos nosotros la vez pasada Porque a veces por lo regular Uno se deja llevar por lo que dicen bastante En las redes sociales Y cuando se le pregunta a las personas En vivo En una entrevista ¿Qué conoces de tal país? ¿Qué conoces de tal país? Dicen yo Ni sé dónde queda Ni sé del país No es porque no le interese saber Sino porque uno está tan ocupado En su día a día En hacer sus cosas personales Y a veces uno no tiene chance De andar en las redes sociales Entonces a veces cuando hay bastante hate En las redes sociales Es sólo redes sociales Aquí la chica está siendo honesta Ella no sabe O sea no sabe honest Creo que si le ponen el mapa No va a saber dónde queda Pero eso es muy natural Porque todos Hay cosas que desconocemos Pero qué bueno que sea honesta Pero bueno Por nosotros los gordos Ha llegado Y te mencionaré brevemente Algunas de las delicias Que Chile tiene para engordarnos Choriqueso Es una pequeña pieza de pan Con relleno de pasta De chorizo Y queso derretido Curanto Haz de cuenta que se escarba un hoyo en la tierra Y se ponen brasas Y ahí se colocan papas Longanizas Carne de cerdo Carne de res Almejas Entre otros ingredientes Chancho en piedra Comparación de tomate triturado Ajo Cebolla Y sal Se acompaña con pan Y en ocasiones con queso fresco Y no contiene puerco O chancho Chorrillana Una buena fuente de papas fritas Cebolla frita Longaniza Carne de res troceada Y huevos fritos Empanada de pino Es una masa gruesa Hecha con manteca Que guarda en su interior Carne troceada Y cebolla Acompañada con comino Y ajo de color Además de huevo cocido Una cintura entera Y un par de pasas Amigos chilenos Coméntenme Si esta es la comida tradicional De su país Bueno Resulta que ese día Estaba como siempre Con hambre Y como buen gordo Sabrosón atrapado En el cuerpo De un flaco anémico Le pregunté a un poli Que que me recomendaba comer Y me dijo que fueran Los tacos del chupacabras Resulta que son unos tacotes De varios sabores Que les puedes echar Todo lo que quieras De las cazuelas que tienen ahí Como por ejemplo Frijoles, papas, nopales, salsas, etc. La verdad es que yo me llené Con tres tacos Y un agua de horchata Y me gasté nada más 60 pesos Algo así como 3 dólares Y entonces Están bastante buenos Así que les recomiendo Que vayan a probarlos Un saludo Un saludo Invítenlos a que vengan A los tacos Un saludo para todos Un saludo para todos A todos los clientes Que vengan a comer Ya denles un descuento Hombre Cuando vengan ¿Va? Ya viniendo todos No manches tu vida Están monstruosos Esos tacos, en serio Si quieren venir Saliendo de Metro Chapultepec Ahí está Metro Chapultepec O sea caminas Ni siquiera 50 metros Y ahí atrasito están Entonces nada Preguntas por los tacos El Chupacabras Y ahí vas a comer Les dicen que vienes del canal Igual y te hacen un descuento Están chuladas Pero están baratos Ni siquiera necesitan descuento 15 baros por taco Y le pueden echar Todo lo que quieran Están atascadísimos Los tacos Vinos Sismos Este bueno Y bueno Que son personas muy amables Y que son personas muy educadas Eh bueno Fuimos a Al Valle Nevado Es un lugar donde Bueno En cierta temporada del año Donde la gente aprovecha Para ir ahí a askear Eh También fuimos a Un lugar que es de vulcanes Donde es uno de los vulcanes Como más grandes de Chile Que se llama Circulatito Es un lugar muy alto Y es un lugar muy bonito Ah Y también A A la merda wey ¡Vame pendejo! ¿Cómo es su gente? Tú que has estado con ellos ¿Cómo es la gente? ¿Hay alguna diferencia Entre la gente mexicana Y la gente chilena? Eh bueno Eh su futuro es diferente Pero en lo que se parece Es que son personas muy agradables Y muy bajas al servicio Eh Sobre el momento Se obliga a correr ¿Qué opinas Sobre los mexicanos? Los mexicanos Si eres curioso Estos puntos Te van a encantar A darle El desierto de Atacama vivió una de las sequías más largas de las que se tiene registro Ya que duró 40 años Casi el 80% de Chile está cubierto de montañas Debido a esto hay áreas glaciares, desiertos y áreas muy subtropicales Chile es el mayor productor y exportador de cobre del mundo Abarca cerca de un tercio de la producción mundial El baile nacional de Chile es la cueca Hombre y mujer danzan juntos mientras el hombre se pavonea para atraer la atención de la dama Y por último el primer presidente de Chile fue argentino En 1826 Manuel Blanco Encalada nació en Buenos Aires, Argentina Y se convirtió en el primer presidente de Chile Tengo la idea que tiene playas pero muy frías, no se por qué Pero nos llama mucho la atención ¿Qué opinas sobre la goliza que le metió Chile a México hace unos años? Pues dolió Se mancharon No, la verdad sí, se mancharon pero pues Y bueno, altas y bajas Por eso ha tocado atenderlos Y la verdad pues agradables Qué padre, les hemos preguntado sobre su país Y dicen, no pues sí Dicen ellos que hay más cosas que visitar aquí que allá Nos han dicho Claro Pues que vengan a visitarnos, que vengan a la Ciudad de México Que vengan al país, es muy grande Y pues que también nos esperen un día por allá Y que no nos vuelvan a golear Pues sí Bueno, que esperen una goleada más adelante ¡Ahhh! México tiene que ganar Rijialismos Como pilón les voy a contar rápidamente algunas de las palabras chilenas para que no los agarren en curva cuando visiten este país Un pichintún Sería algo así como una porción mínima de algo o una pizca Tirar a la chuna Esta me gustó Es tirar algo al aire para que cada quien agarre lo que pueda Algo así como cuando rompen la piñata Andar pato Sería como andar sin dinero, sin pisto o sin baro Colorear Sería mantener una relación con otra persona Algo así como cuando andas con tu pollo Carretear Salir de fiesta o irte de party Copete Sería cualquier bebida alcohólica Ser sapo Sería como tu vecina cuando anda viendo qué haces O sea, andar de metiche o andar de chismoso Agarrarse a alguien Es algo así como cuando te agarras a la chona y le das unos buenos besos con la intención de grabar su nombre en la penca de un maguey Y por último, sacar pica Que sería como cuando tu novio Juanito te quiere dar celos con la Juanita O que trata de provocarte envidia Señoras y señores, eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya encantado La verdad es que Ellos se me quedaron viendo acá al lado de que estoy gritando Pero bueno, la verdad es que este video me encantó bastante Todos opinan que son personas excelentes, chuladas, etc. Yo no he tenido la fortuna de conocer chilenos, pero me gustaría bastante conocer Así que pues aquí lo más importante, como siempre Ustedes qué opinan, me gustaría saber mucho ustedes qué opinan sobre los chilenos Si ya visitaron este bonito país Pues ustedes qué opinan que es lo más representativo de Chile Qué lugares les gustaría visitar, etc. Todo eso pónganmelo en la parte de los comentarios Ya no voy a gritar porque se me quedaron Miren aquí están, esas se me quedaron viendo Y ahora sí, yo les envío Cuídense de mucho buena vida Y miren, ante plena contingencia Estamos aquí sufriendo, miren, la colonona de carros que hay Cuídense de mucho buena vida Chao Guau, señores, me gustó el video Un nuevo video de Mr. Crack A este crack, justamente, nosotros hemos tenido la oportunidad de pedirle permiso para poder reaccionar a sus videos Y él muy amablemente nos ha dado permiso Así que la verdad me gustó mucho el video El video que se titula ¿Mexicanos aman a los chilenos? Yo creo que sí Sí La mayor cantidad de respuestas fueron sí Claro, sí O sea, si sabían, sabían poco Pero... Algo sabían Algo sabían Exactamente Entonces, ahora habría que hacer la pregunta a los chilenos Claro Pero claro, haciéndole preguntas así en la calle Porque hace poco nosotros vimos la invasión mexicana en Chile Y los chilenos aman mucho la ranchera, a Juan Gabriel, les gusta el Chavo del 8 La cultura, saben mucho de las palabras mexicanas También ellos se visten como mariachis Les gusta mucho cantar canciones norteñas De hecho, México, el género musical de allá de México, la ranchera y otros tipos de canciones norteñas De estilo, de género musical de norteño Han influenciado mucho a artistas, a grupos en Chile Y por ende ya tienen durante muchísimos años Que ellos conocen nombres de artistas reconocidos de la época del cine de oro mexicano El que no sabe algo de Chile acerca de Santiago Ajá Acerca de las playas O Viña del Mar O Viña del Mar Saben de que es frío Saben de que hay playas Y pues bueno Hay muchas personas La mayoría dieron también con lo que tiene que ver con el vino Las uvas y todo eso Entonces, pues yo creo que si cada país tiene algo Que porque de Ecuador sabe la mayoría La mitad del mundo Las Islas Galápagos Cosas así O sea, cosas así pequeñas Entonces, pues bueno Yo creo honestamente Que Que Es bonito Conocer Y además, sobre todo Me encantaron mucho los datos que dio Claro, sí Porque dio datos muy interesantes Por ejemplo, esas estatuas de piedras gigantes que hay En Pascua Eso Es impresionante También hace poco yo me puse a ver un video sobre la carretera austral Y es impresionante En temporada invernal es impresionante Súper grande Va por toda la playa Es enorme Y se ven unos paisajes súper bonitos Lo de Chiloé lo vimos hace poco Porque recuerda la ruta de los Chonos Pasaron por ahí Se ven muchísimas casas apalancadas Y muy coloridas A la orilla De ese lugar Y hay también muchísimas especies endémicas De allá Y pues entonces mostró muchísimo Nos habló de las playas Nos habló de la economía Nos habló también de De lo que tiene que ver con los estudios Con los bajos índices de pobreza Tiene poca deuda externa Que eso ayuda muchísimo Etcétera, etcétera, etcétera Y no habló de la infraestructura Pero en carreteras también son monstruosos Entonces a mí en lo personal me encantó Y pues no tengo algo más que decir señores Que invitarles a que se suscriban a nuestro canal Ahora también vamos a hacer la pregunta de nuestros suscriptores ¿Ustedes qué saben de Chile? Dejen en la parte de abajo de la caja de comentarios Nosotros ya somos gracias a Dios Más de 26 mil suscriptores Así que queremos invitar a todos aquellos que vean este video Por favor no se vayan Sin dejar sus comentarios en la parte de abajo Y díganos ¿Qué saben de Chile? Alguna cosa que ustedes sepan Que se han enterado algún grupo Algún cantante, algún lugar, alguna playa Algo de la historia Lo que sea que ustedes sepan Dejen en la parte de abajo de la caja de comentarios Y los chilenos que logren ver este video Dejen en la parte de abajo de la caja de comentarios ¿Qué conocen de México? Algo de su comida Algo de sus costumbres De su manera de hablar De sus playas De su historia Algo que sepan Para así medir un poco Lo que sabemos entre países Entre países Y si saben algo de Ecuador Exacto Y si saben algo de Ecuador Dejen en los comentarios Señores ¿Qué saben de Ecuador? Aparte de que nosotros somos de Ecuador ¿Qué más saben de Ecuador? Nos encantaría saber Así que Niki Para que puedan encontrar Nuestro Instagram Nuestro Facebook Y nuestro Bueno, nuestro Instagram Y nuestro Facebook Porque ya están aquí en YouTube ¿Cómo pueden hacer? En la descripción del video Va a encontrar nuestra red social Ustedes le dan click A cualquiera de los links Y los va a llevar directamente A la red social que ustedes elijan Allá para mandar la recomendación Muchísimo más directa También podrán compartirnos fotos Y videos Y si nos dan permiso Nosotros los subimos Exactamente señores Así que ya saben Cómo pueden hacer No olviden que para nosotros Es un gusto que ustedes estén aquí Antes de irse al video Por favor, dejen un comentario abajo Dejen un muy buen me gusta Y suscribanse Para que YouTube les avise Cada vez que subamos un nuevo video Ahora sí Habiendo dicho todo eso Y sin más que decir Creo que con nosotros será Hasta un próximo video Hola, hola Soy Gabriel Y acento Y así reaccionamos